Saqué la vajilla para una visita especial y quiero que me acompañes a poner la mesa. Aquí está la comida ya lista. Le preparé un rico moro de habichuela negra. Miren qué delicia. Me gusta que quede así, graneadito. Ablandé la habichuela un día anterior. Me gusta más la habichuela blandita en casa que la de lata. Es más saludable y el moro sabe mucho mejor. Ahora voy a mostrarles la mistura o la compañía, como ustedes le quieran llamar. Este moro está acompañado de unas ricas albóndigas caseras. Miren qué ricura. Definitivamente me quedaron riquísimas. Estas albóndigas son mixtas de carne de res y pavo. Aquí también adelanté un poco. Preparé las bolas un día antes. Si quieren que le haga un video de cómo hacer unas ricas albóndigas caseras, escríbanmelos en los comentarios. Voy a distribuir la comida en estos dos sartenes. En uno echaré el arroz y en el otro las arbóndigas. Es importante que cuando compren este tipo de envase, lo laven antes de usar. Bueno, cualquier envase. Pero es importante lavarlos antes de usarlo. Ya aquí estoy echando el moro en la bandeja. Miren qué cosa más rica. Este moro huele riquísimo. Y lo bueno de este moro es que se come solo porque me queda suavecito y con un sabor. Yo cocino sin mucho sazón porque entiendo que la comida sabe mejor y es más saludable. Ahora voy a distribuir las albóndigas al sartén. Señores, estas albóndigas me quedaron deliciosas. Las albóndigas caseras son mucho mejor que la que venden frisada ya preparada. Ok, que es más práctico, pero es mejor preparadas en casa. Les cuento que el miércoles por la mañana recibo una llamada de mi amiga, dándome la maravillosa noticia de que venía a visitarme. Qué bonito es que alguien piense en ti, que te llame y te diga voy a visitarte y que no le importe manejarte tan lejos para venir a verte. Eso es un verdadero acto de amor. Continuamos con el menú. También les preparé esta rica ensalada verde. Esa ensalada lleva hojas mixtas, tomate, pepino y rábano. De postre preparé este rico flan de vainilla que también hice un día anterior. Ahora lo voy a sacar de este envase para ponerlo en este plato. Primero voy a despegar el flan del envase con un cuchillo alrededor. Miren cómo lo hago. Esto es para que el flan pueda salir. Una vez hecho esto, pongo el plato sobre el envase, lo volteo y de esta manera el flan sale. Y miren qué cosa más rica le muestro. ¡Oh my God! Mira, así que no le pase. Se lo voy a mostrar más de cerca para que lo puedan apreciar. Miren, qué rico. El flan yo no lo hago muy dulce porque entiendo como que pierde el sabor. Esta mesa, por más que lo intenté, no pude llevarla a la sala. Y aquí en la cocina está súper caliente. Por esa razón tengo el abanico encendido. Ya que no pude llevar la mesa a la sala, tuve que improvisar. Se me ocurrió abrir esta mesa plegable, ponerle un manter y las sillas del comedor. Un momentito, voy a prender la luz para que se vea más claro. Mi cocina está súper caliente. Por esa razón quise traer el comedor a la sala. Para que mi visita esté más cómoda, ya que en la sala hay aire acondicionado. Bueno, como estoy improvisando, tenía estas toallitas guardadas. Y la voy a colocar como forma de decoración y también para poner los platos. Ahora voy a envolver los utensilios de comer en la servilleta. Como cubiertos, cucharas y demás. Para los niños envolví una cuchara y un cubierto pequeño. Ya que estoy terminando, ahora voy a colocar los platos. Estoy preparando un servicio para cinco. Tres niños y sus padres. Bueno, tienen una bebé, pero la bebé todavía no come estos alimentos. Mi visita son una pareja de esposos con cuatro hermosos hijos. Una familia cristiana. Y así quedó mi mesa improvisada. Algo sencillo, pero con mucho amor. Miren qué chulo. Y aquí está la comida. Aquí está el flan. Aquí está el moro. Aquí está la ensalada. El dressing casero, que es muy importante. Y las arbóndigas. Ah, y un aguacate. Y aquí está mi visita especial. Ya comiendo y compartiendo un rato muy agradable. Ella es Débora. Una persona muy especial que conocí en un momento muy difícil de mi vida. Más adelante les contaré cómo la conocí. Y desde entonces somos grandes amigas. Pero no había tenido el privilegio de conocerla en persona hasta que se dio la oportunidad. Aquí estoy yo con tres de sus cuatro estretoños. Unos niños muy cariñosos. Débora tiene un canal de YouTube. La pueden encontrar como la hija de Jehová. En Facebook y la demás redes sociales de igual manera. La hija de Jehová. Y aquí estoy yo con esta sorpresa hermosa. Esta bebé preciosa que definitivamente me robó el corazón. Es toda una ternura. Me tenía enamorada. Realmente es encantadora. Dios la bendiga. Y así la pasé el pasado sábado. Con una visita muy agradable y rodeada de amor. Gracias, Débora, por venir con tu familia a compartir conmigo. Para mí fue un honor tenerlos en mi casa. Valora a las personas que sacan tiempo para compartir contigo. Eso es algo realmente valioso. ¡Gracias! ¡Gracias!